El comienzo de la temporada de 2022-2023 de la Liga está a la vuelta de la esquina. Todas las plataformas deportivas se preparan para este gran acontecimiento que comienza el viernes 12 de agosto. Este año, Dasone y Movistar Plus comparten los derechos de emisión de los diferentes partidos, por lo que están haciendo sus fichajes para tener unas narraciones de altura. A diferencia de la plataforma de Telefónica, Dasone ha podido elegir a los comunicadores que conformarán su equipo de cara a la competición. Por eso, ha apostado por unos veteranos en el mundo del fútbol que los espectadores conocen muy bien gracias a su reconocida trayectoria profesional, Guti y David Villa. El genio de lo que los demás ni se uniré intuye. Esa es la frase con la que la plataforma ha presentado al exjugador del Real Madrid. Por otro lado, el gran número 7 de la selección española también ha sido muy bien acogido en el equipo. El 7 que nos puso a soñar, el 7 con el que hemos llorado, escribí a Dasone en Twitter. Fichajes de Dasone y Movistar Plus a algunos de los narradores, comentaristas e inalámbricos que destacan en Dasone son Miguel Ángel Román, Rubén Martín, Frank Guillén, Rafael Escrib, Miguel Quintana o Alberto El Diogo Oro. Por su parte, la IA ha sido la encargada de formar la plantilla de comunicadores para Movistar Plus, donde han destacado el regreso de Carlos Martínez, Axel Torres o José Sánchez y las incorporaciones de El Guayro y Sánchez. ¡Gracias!